De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvimos ayer con los Migueles? ¿Cómo estuvimos con los Gabrieles? ¿Cómo estuvimos con los Rafaeles? Bien, ya sabemos que tenemos sus arcángeles Que nos están ayudando hoy día más que nunca Bueno, y llegamos a nuestro último día ¿Ya cómo estamos en esos dos días Que hemos estado preparándonos Para nuestro examen de conciencia? Por ahí alguien me ha dicho que Que muy buena la idea de ir a Ahí a Primera Corintios 13 Del amor Que le ha servido mucho Más que para examinarse Dice para poder aprender Y hacer cosas Y darse cuenta que Estaba tan errada En lo que era el amor Había visto su egoísmo Que ella quería más Para uno Porque es lo normal Pero que se había dado cuenta Que cuando Daba el gusto al otro Ella se estaba también Alimentando bien Y que ella también Estaba sintiéndose Que estaba llenándose De amor también Así que es lindo Así que ahí está Una recomendación de una de ustedes Que vamos a Primera Corintios 13 A hacer nuestro examen de conciencia Del día Y ahora del mes Ah, ya vamos Bien avanzado Vamos a ver de qué A fin de año Cómo hemos estado mejorando Así que Señor Lo que no pudimos ver Lo que no pudimos cumplir Lo que Remetimos de corazón Sincero Ni nos acordábamos Pero ayúdame A que este mes que viene Sea un poquito mejor Que este otro Sí Sí, pues Así va a ser Y esta es la palabra Que me ayuda Este es el alimento Que me ayuda Aquí está el amor Del Señor Y el Espíritu Santo Que es el que nos ayuda A salir adelante A entender Y veamos Qué es lo que nos dice Acá Terminando ya Otro libro Terminamos El próximo mañana Vamos a ver Vamos a hacer un recuento De todos los libros Y cuáles son los que nos faltan Como tres Me parece que nos faltan Nomás del Nuevo Testamento Y mira En segunda Son licencias Tres Dieciséis Como subtítulo Dice Bendición Y despedida Ya Y dice Que el Señor De la paz Le conceda La paz Siempre Y en todas sus formas El Señor Este con Todos ustedes Palabra Palabra de luz Palabra que me da El camino Ayer El otro día Veíamos Que también Nos hablaba De la paz Terminando La primera carta ¿Se acuerdan? De la segunda carta Bueno Y termina la segunda carta Con lo mismo Y va a terminar siempre La paz Cuando nos vayamos De alguna casa Para despedirnos Que la paz Quede con ustedes La paz Va Lleven la paz Del Señor Ya Eso Bien Que el Señor De la paz Les conceda La paz Siempre Siempre El Señor Este con ustedes Está claro Hermano Tenemos que darnos Cuenta que realmente El Señor Está contigo Está conmigo Creer Nosotros creemos En el Señor Sí Sí Yo creo En el Porque pregunta Tan ridícula ¿Quién no va a creer En el Señor? Pero Reflexiona en la segunda ¿Le crees? ¿Le crees lo que dice? Sí Bueno Entonces ¿Por qué no actuamos Como a él? Como a lo que nos dice Cuesta creerle Pero creamosle Lo que dice Sus promesas No tengas miedo Yo voy a estar siempre Con ustedes Yo soy el camino Soy la verdad Vamos Yo estoy ahí Quiero ayudarte Ábreme tu corazoncito La paz Esté con ustedes La paz Las doy Les dejo mi paz Así que Digámosle Señor Aquí estoy Lléname de tu paz Lléname Rebálsame De tu paz Verdadera Para que yo pueda Hoy día Donde hay tanta división Tanto odio Yo pueda llevar Tu paz Que va a dar El amor La alegría Y la verdadera felicidad Si pones tus ojos Sobre mi vida 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 Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios míos Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Sean los míos Sean los míos Sean los míos Gracias.